¡Bien! ¡Bien! ¡Sigale! ¡Bien! ¡Llva ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Joda! ¡Joda! Vení vos, vení vos ¡Joda! 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 ¡Fuego un poco más rápido! Pica, pica, pica. Vamos, gordo, dale, gordo, dale. Y... Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Tranquilo. Y... ¡Fuera, fuera! No, no, se va. ¡Ah! Quiero romper la cara. ¡En serio, corre! La cheta igual fue todo, eh. ¡Vamos con el busito ese! ¡Vamos con el busito ese! ¡Vamos con el balón! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos a la espalda, chicos! ¡No pasemos a hablarlo! ¡Vamos! 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 Llevado prepostería, lagra 해�ompkteo, olerocki Si, si, si ¿En serio? Mirá que lo voy a buscar. Andá a buscarlo. ¿Sabes cuántas veces me estoy diciendo que se queman las piernas? Y el chon viene y... ¡Puu! 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 Juego los dos contra dos. ¡Vamos! 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 Se va a picar acá, ¿eh? ¡Juegue! ¡Dale! ¡Se rige! ¡Coki! ¡Coki! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fu! ¡Tanke! ¡Zanke! ¡Fuejo! ¡Fuego! ¡Fuejo! ¡Kors Entscheidung! ¡Fuego! Sí ¡issant! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Adios! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jale, jale, jale! ¡Jale, jale! ¡Oti! El viernes le vengo, Juan, eh. No va a venir nunca, boludo. ¡La grupo! ¡Motando, motando, motando! ¡Motando, motando! ¡Motando, motando! ¡Motando, motando! ¡Motando, motando! ¡Motando, motando! ¡Motando, motando! Pero yo no me la boqueo, que voy a venir, que no voy a venir. Todos ya saben que yo ya no vengo. De entrada. Le vamos a borrar el video. Pensar que ese grupo empezamos siendo... Cinco pelotos. Cinco pelotos que querían jugar al fútbol. Jugábamos contra amigos míos. ¡Gol! Pensar que casi me pierdo el gol por tu culpa. ¡Vamos nosotros, eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos nosotros, eh! ¡Seguimos, ¿sí? ¿Quién creen? ¡Masimas gracias! ¡ byri! y lo trae bien ahora al final le pudo chilen a Gaucho se le quitaron a otra parte John Holmes y Taranato Rasco no se va a decir que las cuentas y no, algo no cerrado para mamá, no hay a compra y el... y acá yo vi la definición del torneo de Boca Raza un cago de risa boludo yo de Rocco estaba estaba bien, dejando los bolos, yo era que ya, no yo quería que gane Boca porque son mis hijitos y a mis hijitos quiero que le vaya bien porque San Lorenzo a Boca se lo estoy jugando ¡Gol! ¡Gol! que Juan de mierda y ya es la última hora, empiezo a la pavada no son pavadas claro, tenías miedo que Racing te alcance con Copa, no? claro, si, si igual Racing tiene 9 títulos profesionales San Lorenzo tiene 12 y si, se te acercaban ya se acercaban hay una canción que hizo San Lorenzo que la voy a cantar si ustedes me permiten por favor también también quiero que se escuchen ¡Gol! 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 ! No se que pasa. Estuvieron ahí. La gente, la cantidad de gente, la historia. La Libertador. No, dice antes la Libertador. Era grande, era grande. San Lorenzo fue muy grande cuando empezó el juego profesional. Fue una época que luchaba. Hizo una gira en España. Le ganó a la selección española. Le ganó al Real Madrid. Hizo una gira que quedó... Seguí en esa. Lo dicen, viste, que... Fue en... Somos el fútbol. ¡Bien, Rubio! ¡Bien, Rubio! ¡Bien, Rubio! ¡Bien! 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 La Libertador es grande porque le gana a Boca. Porque es el único que lo tiene ahí. ¿Venís mañana, Juan? Están un cumple, Juan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pára' tío. Tare' que lo van a llamar al Juancito. Oé, amigo. ¿A dónde vas, Juan? No Olé Te la comiste, eh La madre Te la madre, amigo ¿Te de novio, Juan? Sí, amigo ¿Con la misma? No Con la cuarta Capaz que cambió No, anda No te creo, amigo ¿Qué martillo es? Lo veo acá No Yo sé de estar de novio con dos y no Es muy estresante Es fuerte, amigo Bien, carajo, eh Bien, 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 bien Y, carajo, era un partido Mi hijo me tomaba la tele con un tío Mi hijo me tomaba la tele con un tío Mi hijo me tomaba la tele con un tío Mi hijo veía dibujito y su tío Me tomaba Mi hijo un día estaba diciendo Que van a llegar a jugar Con los campeones Están con el independiente No sé qué es lo que quieren Sí Y a ver lo que me vio a todos Mi mamá recién pasé No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no pero el siguiente contra Zacacique Si nada, lo tiraron a loco, lo hicieron Y si empatizaron por San Lorenzo y sin que el caos ya, no? Si, voy a comprar en México pero ahí, ahí está ahí está ahí está ¡Gan! ¡Viva, va, va! Tiene uno, tiene una Segunda ¡Viva! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está botito? Acá se ve una bandera Hasta adelante, este es recargoso, fue Ah, está recargado Sí, a mí me dijo nada ¿Fijo? Ah, le pido un poquito acá ¿Está re duro lo que dice? Disculpe, señor Bochín Sí, yo soy cuervo y zarateño Uy, te cojo loco Ah, acá está en la puta Lo que la verdad es No, los primeros, ¿no? ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí Vale, vuelva Vale, vuelva No, no, no Vivo ¡Hijo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡Hala! ¡Uhh! ¡Apasta la música! ¡Abre el dedo boludo! ¡No lo tienes! ¡Para el poco! ¡Caraca! ¡Bien! ¡Sopau! ¡Bien! ¡Mae la pelota! ¡Mae la pelota! ¡Bien! ¡Mae la pelota! ¡Bien! ¡Bien, Duelta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nico! ¡Nico! ¡Hazte mucho! ¡Eh! ¡Tú te das tu vuelta! ¡Tantin! ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ah, pero no! ¡Eh! ¡Para, para, niños! ¡Eh! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh, ya! ¡Eh! ¡Ah, atrás! ¡Eh! 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 ¡Eh, ya! ¡Agáramos! ¡Eh, sta bien! ¡Eh, eh! ¡Eh, Welcome! ¡Vamos! ¿Qué es los siguientes, todos? ¡P Taste isco! ¡Papit! ¡Eh, effectively! ¡Más largo, Pipi! ¡Más largo! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué regordo, amigo! ¡Tú que nadie me dice! ¡Dale! Yo creo que lo tienen ustedes, pero si no es pobre. ¡Está bien! ¡Dale, dale! De los pobres las amos. ¡Gracias! Hace 25 años que he logrado los 5 malditos en un canal. ¡Gracias, Guantos! ¡Gracias, Guantos! ¡Gracias, Guantos! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Bomba! ¡Gracias, Guantos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue en cuatro... ¿De qué del tirón de estos otros? Man... La conoce porque son... Que me hagan que la conoce en su... Cosas ahí... Si, ni siquiera la tienda. Si, no, ni nada. Es muy bien, muy bien, muy bien. ¡No te vayas! 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 ¡Vaya a pequeño que se sienta! Ya, ya, ya. Yo es el olivo... ¡No me voy! Eso es el básico mensaje, boludo. Es muy importante. Si, 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 si... ¡Ay임! Si, alno a tanto. Pacho, omple el esc profile... que se yo gastas tu tiempo preguntándole a un cámara cuánto va un partido no sé pero vos te quedas callado no yo te dije 2 a 1 lo gritó, lo gritó, se lo mojó recién lo viste que lo metió de mitad de cancha, le pegó zarpado esas cosas no se preguntan Si, los dos están amonestados ¡Vamos! ¡No me están contestando! ¡No, te lo estoy cobrando! ¡Te lo estoy cobrando! ¡Eh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tanque! 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 ¡Dale! 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 ¡Vamos a hacerlo fuerte! ¡Dale! 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 Se puso lindo, ¿no? Parece muy brasilera. ¡Dale! ¡Ca va a llegar! ¡Ca va a llegar! ¡Dale! No, parece brasilera. Tipo flamengo, pero verde. Sí, sí. Sí, claro. Está muy bueno. Sí, es muy de la B metro. Muy de Chicabón. La B,iley,셔서 Amazon. ¿Orga qué camiseta? Para, amigo. ¡Eh! Seves a guardar la pieza de camarera, esta riependo. ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Psss! De día me toca a mí que tengo que grabar tengo que grabar de día si, pero estaba re feo el primer tiempo no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ¿Qué pasaste? ¿Tienes sueño? ¿Mañana a qué hora estás? ¿No es tú? Me marearon ya Agarrala, agarrala ¡Bajale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Dale, dale, dale!